¡Increíble, increíble! ¿Qué es? ¿Qué hallaste? Enséñamelo. No sé, toma. ¡Qué colorido! ¿Dónde será esto? Abuela, abuela, ¿dónde fue esto? Viento sin mirar esto. ¡Qué hermoso recuerdo! ¡Mita, cariño! El alba va despuchando, que repite de campanas. Anuncian con su llamada, a las misas de Aguinaldo. El café se está colando, las arepas casi están. La Eucaristía comienza, ya viene la Navidad. De la marica y hermosa, de talento y tradición, una de donde se muere, victoria sin religión. Anuncian con su llamada, a las misas de Aguinaldo. Y la Sagrada Familia, a las misas de Aguinaldo. Y la Sagrada Familia, a las misas de Aguinaldo. La masa festividad del pueblo y su tradición Los boleros en acción robando, robando gallinas más Asustando aquí y allá, con la parranda y la fiesta Bailando llega la burra, porcoveando y dando vueltas Tierra marina y hermosa de talento y tradición Una de las mujeres y mujeres y historias y religión Acarigo a pueblo grande y el que fue y que ya es Mirar cerrada familia o de sus mares gocé Mirar cerrada familia o de sus mares gocé Los reyes bajan del cerro y el parrandón se encamina Regalos y golosinas para los niños del pueblo Con aire canento lento, que grita, comparta y más Reina de agua y loco irá, tapa y fiesta es carnaval Tierra marina y hermosa de talento y tradición Bendito Una de las mujeres y mujeres y historias y religión Acarigo a pueblo grande y el que fue y que ya es Mirar cerrada familia o de sus mares gocé Mirar cerrada familia o de sus mares gocé La procesión y pasión La tambora va guiando Y el miserere y su salvo Van clamando con pasión La marcha con su trombo Ensamble y música sancará Jesús ha resucitado Luz de la semana santa El amor y su hermosa de talento y tradición Una de las mujeres y mujeres y historias y religión Acarigo a pueblo grande y el que fue y que ya es Y la sagrada familia o de sus mares gocé Y la sagrada familia o de sus mares gocé El milagro concedido Al ver falso desacato La cruz llegó a lo más alto Y el banqueo fue esculpido Y Dios sembró en el camino Estaciones y el legado La cruz y el padre sobrado Adelante peregrino Tierra marica y hermosa de talento y tradición Una de las mujeres y mujeres y religión Acarigo a pueblo grande y el que fue y que ya es Y la sagrada familia o de sus mares gocé Y la sagrada familia o de sus mares gocé Repicando está el tambor San Juan ya abajo del cielo Y se habitan los pañuelos Y la sagrada familia o de sus mares gocé Y la sagrada familia o de sus mares gocé Y la sagrada familia o de sus mares gocé Y la sagrada familia o de sus mares gocé Y la sagrada familia o de sus mares gocé Andurín emocionado Y la sagrada familia o de sus mares gocé Y la sagrada familia o de sus mares gocé Y la sagrada familia o de sus mares gocé Y la sagrada familia o de sus mares gocé ¡Gracias!